Oración a San Charbel para que aumente el ingreso del dinero Mi amado San Charbel, sagrado religioso que recibes las bendiciones de Dios Supremo, ahora aquí me tienes postrado ante ti, ante tu imagen santa, que con humildad arrodillado lo hago, presto a agradecerte por la ayuda que me darás. Santo de los milagros, patrono de sufrientes mortales, que se rinde ante el Supremo, hoy necesito que me desayuda para proveerme todo el tiempo del dinero o que siempre esté en aumento, puesto que de eso depende mi salvación. Venerado aires entre todos los santos, tiendeme tu mano en señal de protección, Te pido que escuches mi plegaria cargada de tristeza, necesito que mi dinero me rinda, que siempre aumente, que me alcance para pagar mis deudas. San Charbel, necesito alimentar a mi familia y las deudas impiden que haga todo lo necesario. Santo de los milagros, que entiendes las miserias de tantas personas que creen en ti, que a ti te veneran, atiende mi pedido, ya que no estoy tranquilo. Todo lo que me generaba dinero está cayendo, pero aún algo queda, mis ganancias son pocas y la voluntad que pongo en mis actos no son suficientes. Santo religioso y virtuoso, Padre de mi fe, sé que no vas a permitir que la indigencia cruel me tormente. Te suplico que me ayudes en esta misión, que sólo tú lo puedes hacer. Sé que eres milagroso y muy bondadoso. Ayúdame, te pido que intercedas por mí. Tu misericordia concederá el milagro que sabes que necesito para crecer y tener todos los medios para seguir adelante en esta vida. Sé que en mano de Dios está todo, pero tu intercesión será lo que dé. San Charbelo, tú ya me conoces, mi rezo es profundo y sagrado. Merezco tu gracia por poner mi fe a los pies de tu imagen y de tus milagros. Santo bondadoso, soy tu siervo fiel. Por la gracia del Supremo y su Santo Hijo Jesús. Amén. Reza tres padres nuestros, dos credos y una gloria. Esta oración es para las personas que están pasando por la necesidad de dinero, pero que no le alcanza lo que ganan. Eso quiere decir que no están quebrados. De igual, si la confianza y la fe es grande, les sirve para todo. San Charbelo fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1859. Su vida transcurrió en la comunidad, pero él anhelaba ser ermitaño. A los 47 años solicitó permiso para vivir en soledad y oración en la ermita de San Pedro y San Pablo. Si te ha gustado esta oración, por favor, comparte con tus amigas y amigos y dan un like. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para más notificaciones de más oraciones para ti. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos. ¡Gracias!